Las 9 y 30 a través de la señal abierta de canal 33, canal 17 en internet 1 Y por supuesto a través de la romántica de Barquisimeto somos 93.5 FM Le damos la más cordial bienvenida con la mejor noticia del acontecer local, nacional e internacional En nombre de Daniel Alejandro Rodríguez, este servidor Eli Saúl Sequera En la edición Cardenales de Lara, porque mañana inicia la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2021-2022 Pedro Montilla acá en el estudio, Keiber Nicolás Montero en el control master Adrián Mavares en la producción, todos y cada uno de nosotros Dirigidos por el licenciado José Israel González Recuerden que pueden interactuar con nosotros a través del 0414 555 9696 Es ese número que tienen allí en pantalla 0414 555 9696 Pueden escribirnos al WhatsApp, pueden enviarnos mensajes de texto, notas de voz, notas y videos De alguna denuncia que tengan en su comunidad, algún reporte Pero también, si también las autoridades han hecho alguna labor importante También envíen los videos de agradecimiento, las fotos de agradecimiento Una reflexión también que la podamos compartir La pregunta, no sé cuál era, pero yo la voy a lanzar ¿Quién será el equipo campeón de la temporada de Juegos Profesional? Pedro, ¿Quién es el campeón de esta temporada? ¿Quién? Espera que el Cardenales de Lara, pero con ese ánimo pareciera que no está muy confiado Muchos dirán que este sí es el año de los tiburones de la Guaira Saldrán los magallaneros, los caraquistas Que yo no sé, por ahí salió una madrina de Cardenales Una candidata que dijo El que nació en Lara y no es Cardenalero no es Guaro No sé si nuestra audiencia puede decir lo mismo Del que, por acá dice Adrián Mavare Ya se le dejan ver las medias Dice Magallanes Y pone unas naranjitas dulces de los emoticones en Whatsapp Esas son las cosas que yo siempre digo Nos levantamos así y muchos dirán ¿Por qué él y Saúl se levantan con ánimo? ¿Por qué en Noticias Barquisimeto tienen hoy buena vibra? Si no hay agua, si, bueno, y todo este tema de la broma Bueno, ayer el gobernador Adolfo Pereira Nos sorprendió en horas de la noche Casi a la medianoche Donde él se desplegó Fue hasta el municipio Morán Donde precisamente está la reparación De gran envergadura De una filtración Que era la que tenía O es la que tiene aún A el sistema Alto Tocuyo Municipio Morán Jiménez e Iribarren Como es costumbre El gobernador Adolfo Pereira Dio una fecha allí Y resulta que nos sorprendió Y la hizo antes de tiempo Excelente allí Esa gestión a pesar de toda esta semana Que los barquisimetanos Barquisimetanas Morandinos Y los habitantes del municipio Jiménez No habíamos tenido agua Bueno, pienso yo Que el agua Primero se presurizarán las tuberías Se llenarán Y bueno Ojalá que al final de la tarde O en el transcurso del día Podamos entonces estar Llegando el agua De todas maneras Si ya le está llegando agua En sus comunidades Bueno, reporten A través del 0414 555 9696 Pero pareciera Pareciera Pedro, amigos de Somos Televisión Y de Somos 93.5 FM Que este fin de semana Bueno Como que si no vamos a poder bañar Con agua De la regadera Ayer Ayer Y ofrece Entre otras noticias Entre otras noticias Ayer se hacía viral También una publicación Que hacíamos en Noticiasbarquisimetro.com Nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimetro.com Sobre que va a comenzar La vacunación Para los niños Los menores de edad A partir De los 12 años de edad La vacuna Que así ha indicado El gobierno nacional La vacuna Que se va a colocar Para los niños Menores de 12 años Inclusive Los de entre 12 y 18 años Va a ser La vacuna Abdalá Esta vacuna Abdalá A pesar de que tiene ese nombre Que pareciera Que fuese De origen árabe O del oriente medio De nuestro planeta Es una de las vacunas Que se han desarrollado Bajo la tecnología médica cubana Junto a la soberana Son Forman parte De las dos vacunas Y allí dice nuestro titular En noticiasbarquisimetro Que no Que en noticiasbarquisimetro Venezuela Iniciará Vacunación A los niños De 2 a 12 años De edad La Abdalá Son parte Pues de las informaciones Que ustedes pueden Chequear A través De nuestro Periódico digital www.noticiasbarquisimetro.com En ese sentido Se ha generado Muchísima resistencia Por parte de muchos padres Que no quieren No desean Que sus niños Sean vacunados Con esta vacuna cubana Por eso yo pienso Que el gobierno nacional Tiene que ahora Comenzar una campaña Sobre mostrar Cuáles son Los beneficios Que puede mostrar Entonces Esta vacuna cubana Que me parece Y pudiera estar Completamente seguro Que aún Esta vacuna No está Avalada Por la organización Mundial de la salud Entonces Habría que ver Cómo está Ese trámite Que dice La comunidad Científica Mundial Que dice La comunidad Científica Venezolana Porque recordemos Que así pasó También mucho Con la Sputnik V La vacuna rusa Aquí el primero En decir Que eso no servía Fue la Federación De Médicos De Venezuela Por ejemplo Y muchos expertos Muchos médicos Que tienen No sé 200.000 seguidores En Twitter En Instagram Empezaron una campaña De difamación Contra la Sputnik V No se recuerdan Ustedes lo pueden recordar Ah pero después Entonces si la vacuna Sputnik V Era la mejor Entonces no vaya a ser Que así como pasó Con la Sputnik V Pudiera estar pasando Con la Abdalá Que va a generar Un cierto rechazo Por parte De la comunidad Pero entonces Después de los meses Si van a salir diciendo Entonces que La vacuna Cubana Abdalá Es muy buena Entonces Por eso es que siempre No hay que parcializarse Tan rápido No hay que generar Ni Solidaridad Automática Con el gobierno Ni tampoco Solidaridad Automática Con la oposición Porque bueno Hay que también Tener mente pensante Escuchar a los expertos Y después Sacar nuestras Propias conclusiones Vamos a leer Parte de los mensajes Que nos llegan A través De 0414 555 9696 Tenemos el video Vamos a pasar el video Del gobernador Adolfo Pereira Que está hablando Sobre la problemática Del agua Este video Lo grabó anoche Casi a la medianoche Desde el municipio Morán Veamos y escuchemos Continuando Con las reparaciones Aquí De La adopción Del sistema De Totopul Estamos en el sector La Balbonera Nosotros aprovechando Que estamos reparando Donde está ya Don Cris Estamos a menos A unos 600 metros Nos vinimos Y gracias al apoyo Del ministro Marcos Torres Rodolfo Marcos Torres Nos mandó La empresa Por eso Aquí está La ingeniera Y el equipo Del SAC De Sistema Totopullo Nos trajeron Un yumbo Brazo largo Y bueno Aquí también había Una filtración Bastante fuerte Se hizo Se hizo la excavación Se evidenció Que la filtración Estaba por la parte Inferior del tubo Se abrió Una ventana Por allí Se metió un soldador Se colocó Una capa superficial Una hoja De acero Se soldó Y bueno También se realizó Una inspección Los tubos Hacia arriba Los tubos Hacia abajo Para verificar Cómo está el tubo Fíjense que esa junta Que está allí Si la tomas andando Esa junta Fue la que se fue En la parte De allá De Don Cristi Y El ceder esa junta Se evidenció Que en una parte Del tubo Estaba perforado Estaba Por la corrosión De todo el material De tierra Que está alrededor Lo había erosionado Y bueno Allí estaba la filtración Eso ocasionó Todo el impacto De agua En la parte Interna Subterránea Que estaba socavando Toda esa zona Que está allí Hubo un momento Se dio La junta Y bueno Fue lo que tuvimos allí Ya gracias a Dios Aquí ya está reparado Fíjense Le colocamos una tapa Sobrepuesta Ya soldada Aquí está el trabajo 100% concluido Un aplauso Para la empresa Moca Vale Gracias El equipo El sistema 100.000 personas Se abastece De esta adopción Esta es la adopción Principal que viene Del sistema Totopuno Entonces Nuestro compañero Daniel Oviedo A lo mejor Usted se pararon Temprano Y vieron la noticia Y no sabían Que era exclusiva De noticias Barquisimeto Siempre pendiente Somos televisión Del acontecimiento Para llevarle De una manera Distinta Fresca La información Allí usted vieron A Daniel Oviedo Junto al gobernador Adolfo Pereira Dando la primicia De todos los trabajos Los detalles Que ha llevado Esta obra De gran envergadura Esta reparación Que ha afectado A tres municipios De nuestra entidad De nuestro estado Lara Así pues El gobernador Mencionó Que Durante el día De hoy viernes Estará entonces Llegando el agua Y también Despejó Muchísimas dudas Sobre la especulación Que donde estaba El ingeniero Joel Tifor Presidente de Hidro Lara Que no se le había visto Durante todos estos días A pesar de esta Gran problemática Ya el gobernador Del estado Lara entonces Detalló Que se encuentra Con una afectación Que no es COVID-19 Como también Se estaba rumorando Por allí Sino que bueno Está de reposo Está en su casa Pero que está Dirigiendo Todas las operaciones Desde acá Le deseamos Una pronta Recuperación Al ingeniero Joel Tifor Presidente de Hidro Lara Y por eso Vamos a leer A repasar La nota En nuestro periódico digital www.noticiasbarquisimeto.com Para que ustedes vean Una foto Que está allí Y dice así Barquisimeto Volverá a tener agua Este viernes Ahí en la imagen Ven ese tubo Ese es el tubo De gran envergadura Que está Lógicamente Bajo la superficie Y este Que ustedes ven acá Estoy acercando La pantalla Con ese suéter Tricolor Nada más Y nada menos Que el gobernador Adolfo Pereira Desde el lugar De los acontecimientos Miren La escalera Allá hay un hueco Aquí ven un trabajador Trabajador Que está ahí Asomando la cabeza Viendo pues Cómo va avanzando Todo el tema Del agua Y al gobernador Sin importar Pase lo que pase Allí está Pendiente Él fue Secretario De Obras Públicas Y Servicios Si alguien tiene Conocimiento De este tema Es precisamente El gobernador Adolfo Pereira Que una vez más Demuestra Que su juventud Su dinamismo Y que está En el lugar De los acontecimientos Leemos acá 96 horas seguidas Han trabajado Las cuadrillas De la hidrológica Del Estado Lara Para reparar La filtración Que se generó En el sector Don Crispi Del municipio Morán Completando la obra En un 90% Y estimando Que para hoy Los municipios Iribarren Jiménez Y Morán Comiencen a contar Con el servicio De agua potable Preocupación inmediata El gobernador Del Estado Laradolfo Pereira En un diálogo Con Noticias Barquisimeto Contó esas horas difíciles Cuando se enteró De la situación En la población Del Tocuyo Y también Dio detalles De las acciones Que han tomado Hasta ahora Eso fue Parte entonces De la entrevista Que va a estar Transcurriendo Como avance informativo En Noticias Barquisimeto Punto com Vamos ahora A leer Parte de Los mensajes Que nos llegan Por acá Porque había Mucha gente Preguntándonos Sobre el agua Nos decía Aún nada Que sueltan El agua Verdad Nos dice Un televidente Un radio escucha Ya con este video Le hemos demostrado Que probablemente Le va a estar llegando Durante el día De hoy Nos dicen Saludos y bendiciones Para todos Así debemos andar Siempre Con mucha fe En mi Dios Y muy positivos Para todas las cosas Soy Enrique González Y el campeón Será Mi equipo Los Cardenales De Lara Que sigan Los éxitos Ojalá Lo escucha Ayer llegó Carlos Mendoza El coach De banca De los Yankees De Nueva York Que va a ser El manager De los pájaros rojos Esta temporada Ya ayer Hasta se puso Un guante Y estuvo agarrando Rolling Carlos Mendoza Quien fue Novato del año En su época De pelotero Nos dicen Buenos días Bendiciones A esta hora La unidad De diálisis Atención Con esto A la división De suministro De agua Bien sea La alcaldía De Ibarren O la división De suministro De agua De hidrolara Buenos días Bendiciones A esta hora La unidad De diálisis Barquisimeto Que queda En la 34 Con 25 No ha podido Comenzar Con el tratamiento Ya que no le han Enviado el agua Por favor Ayuda Para esos Pobres seres humanos La unidad De diálisis Barquisimeto Por favor Envíen Camiones Cisternas Camiones Buenos días Noticias Barquisimeto Por favor A los caucheros De la 28 Y 29 Con 51 Que tengan Un poco De conciencia La cantidad De camiones Y autobuses Que llegan Para arreglar Los golpes De los arreglos Desde temprano No hay medidas De seguridad Esta es Una zona Residencial Un llamado Entonces A la alcaldía A la AMTT Creo que debe Corresponder De chequear Porque Se está haciendo Estos trabajos No sé si el CEMAT Tenga algo También allí Que ver Pero la línea Es la alcaldía Los caucheros De la 28 Y 29 Con calle 51 Están Atormentando Ahí a la comunidad Y vaya que un golpe Aquí duramos Como tres meses ¿Verdad Pedro? Con un golpe Imagínense un camión Un golpe Todo el día Arreglando unos camiones Gloria a Dios Son respondidas Nuestras oraciones Yasmín Pérez Desde la Francisco Tamayo También nos dicen Por acá Gracias por esa Información Tan explicativa Del gobernador Voy a hacer un paréntesis Antes de enviar Al corte Por este mensaje Que nos dice Gracias por esa Información tan Explicativa Del gobernador Y uno escucha Al gobernador Y uno lo ve Que no está haciendo Propaganda electoral Con eso Y así es como debe ser Gestión Darle respuesta Y que sean las acciones Las que hablen En este caso Por su gestión Que hablen Por su campaña Electoral Etcétera Y lo vi Bastante Contento Además Y fíjate que era Casi la medianoche Y estaba enterito Estaba enterito Y me imagino que Se paró hoy temprano Y sigue también Con ánima Buen día Amigo ¿Usted está dando Noticias O está limpiándole La cara al gobernador Con mira Estas próximas elecciones? Bueno Por ahí me traje El pañito Yo no le estoy Limpiando la cara A nadie Sino que bueno Es noticia Es o no es noticia Así como se le dio Con contundencia Por el tema De haber arrancado Los motores Cuando aún faltaban Algunas Filtraciones Ahí no nos escribieron Le están dando Le están dando muy duro Así como Hizo el trabajo Bueno El hombre está Allí Y bueno Las noticias buenas Hay que difundirlas más todavía Porque no hemos acostumbrado Y lo digo Como una reflexión A que las noticias malas Las reenviamos Las retuiteamos Colocamos Estados de whatsapp Las cosas malas Pero cuando hay cosas buenas Esa información No la compartimos Los invitamos A que también Como lo malo Más bien lo bueno Hay que replicarlo Muchísimo más Buenos días Elisaúl Te ves guapo Sin el tapabocas Y te luce tu camisa De cardenales de Lara Ah Y en Barreunión Seguimos esperando por el agua Feliz fin de semana Esto lo envía La profesora Albi Saludo a la profesora Albi Y bueno Gracias por el piropo Que los viernes anima Además que los viernes Son de aroma Vamos al primer corte Acá en su espacio Noticias Barquisimeto Ya regresamos Con mucha más información Porque hoy bueno Hoy venimos con todo Ya venimos con todo La profesora Albi